De Boedo a París, crónicas poéticas, la columna de José Mushnick. De Boedo a París, dice la introducción, la cortina, el Múnich a quien seguimos esperando que se recupere de salud. La semana pasada ya pudimos ver una imagen de él con Carlitos Smerkin y comunicarnos también. Pero tenemos a Romina Funes, que ya creo que vino de su viaje por Colombia porque uno envidiaba cada vez que... Eso es lo que estaba pensando yo. La envidia que nos daba, escucharla por esos lugares. Santa Marta, Cartagena, Bogotá, después otro pueblito muy chiquito, que no me acuerdo el nombre, que estaba buenísimo. Y nos abrió un mundo de cubanos, colombianos, latinoamericanos hermosísimos. Pero, ¿en qué barrio está usted, Romina? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida a la Argentina. Muy buenos días. Bueno, yo siempre, siempre, con el corazón en mi barrio, en San Martín, con Urbano Bonaerense. Siempre, siempre ahí. Por más que yo viaje, yo estoy ahí. Ahí, cerquita de la cancha de Chaca. ¿Ustedes cómo están? Les extrañé, ¿no? Sí, pero es lindo encontrarnos todos los martes y, bueno, no saber dónde estás y sorprendernos con los lugares de los cuales nos mandás un mensaje, que nos mandás esos poemas tan hermosos que nos ayudan a abrir la cabeza. Y no sé si te diste cuenta, con Federico fuimos cambiando el horario de Crónicas Poéticas. Antes estaba al principio y ahora está en el cierre porque, te imaginas, venimos de un pack rúsica hablando de toda Rusia, China, la guerra, Ucrania. Después, ahora, con Rafael Arayamarre, una adquisición que tuvimos importante para poder hablar de Palestina con buena información, con un buen encuadre para hablar de Palestina Libre, que separe el genocidio, pero con buena información, que es importante, pero queremos irnos del programa de hoy con poesía. Nos dimos cuenta que cerrar el programa con esta sección era sanador, era... Es sanador. Sí, salimos livianos de acá con otra onda, por suerte. Así que quedó lindo. Ay, me alegra tanto eso. Y además es como que sigue la conversación, pero en otro código. Claro. Entonces... Sí, 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 sí. Hay que darse algún respiro sin bajarse de la pelea, pero además porque nos hace bien, nos da... Nos hace pensar, además. Nos hace pensar, no es que... Que no es poco. Como contaba ayer que fui a ver una obra de teatro muy linda, Medida por Medida, La Culpa es Tuya, de Chamé Buendía, que es una excelente obra sobre Shakespeare, tiene mucha poesía, pero también tiene mucho humor. Se respeta el texto, pero tiene mucho humor y es muy política, aunque no se hable ni se mencione a ninguna persona de la actualidad política de Argentina. Y eso nos pone bien, nos refresca, porque las peleas también hay que darlas con poesía, con alegría, con música, como vos nos fuiste invitando durante todos tus días de viaje. Me imagino que en Colombia uno debe vivir, yo la vez que estuve, con música de fondo. Aunque no haya ninguna música, uno siente una música de fondo, ¿no? Siempre está la música de fondo. Bueno, y en Colombia esa exuberancia natural, ¿no? Claro. La mejor música que en general son las de los pájaros. Fue muy hermoso a nivel natural estos pasos que fuimos dando por distintos lugares de Colombia. Fue muy hermoso con la poesía. Y contanos un poco, porque la semana pasada nos mandaste imágenes, fotografías de encuentros en las casas para leer. Y contanos un poco cómo es eso, que acá lo hacés, en la Argentina lo hacés, y estuviste a punto de invitarnos o nos invitar, no sé cómo es la historia, y estamos con Federico atentos a tu invitación para ir un día a escuchar poemas en las casas. Pero, ¿cómo fue en Colombia? Bueno, fue muy hermoso. Eso forma parte de un proyecto que tenemos con Girama Castaño Huiza, poeta colombiana, nosotras le decimos trayecto. Porque no vamos a ningún lado, pero pasamos por todos, con la poesía, como un acto de paz, precisamente desde esta reivindicación del espacio doméstico, como espacio sagrado donde podemos volver a mirarnos a los ojos, a escucharnos en la intimidad, a conversar y a recuperar memoria. De eso se trata la cosa, básicamente, y a grandes rasgos. Pero fue muy hermoso. Pasamos por Curitiba, Arichara, San Marcosierra, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, y acá estoy tomando mate en Buenos Aires. Y por eso, mirá lo que traje hoy. No sé, Fede, si tenés a mano ahí, porque hoy quiero dedicarle a este programa. Es muy hermoso esto de volver, ¿no? O sea, digo, yo soy quien soy porque tengo a dónde volver, tengo mi lugar, mi tribu, familia que me abraza, ¿no? Esta cosa del territorio en tiempos de tanto despojo, ¿no? Hablando de lo que venían hablando ustedes antes y de lo que está pasando. Y le voy a dedicar a Eduardo Barizone, parte de mi tribu. Es un gran amigo que cumple 60 años y que es un gran viajero. Y también ama a Buenos Aires y siempre la recorre como si fuese turista, aunque él es de acá, ¿no? Y entonces le voy a dedicar un poema de Ada Mondes, que es una poeta francesa que grabó bilingüe este poema, que se llama Buenos Aires. Para crónicas poéticas, ahí va un poema bilingüe de Ada Mondes sobre Buenos Aires. Un retrato de la ciudad. Place d'orégo. Personne ne danse sous la brune, personne ne danse. Il pleut des roses de l'Inca y sentent tellement imitent mon martre en automne. C'est Paris, sous la pluie. Dans les halles, les chineurs remontent les siècles entre des piles d'assiettes patinées, des chaussures seules, de vieilles mappemondes aux nouvelles géographies et des vêtements aux coupes fantasques, de minuscules cuillères d'argenterie oxydées, mille livres tavelés et les coffres étalent de mornes bijouteries. Tout, ta parfum de vin cuit et de fleurs passées. Dans la poussière, quelques empreintes, des rois déchus de ces trésors futiles. Au Buenos Aires, Buenos Aires, un vinyle géant de Gardel où toujours on peut revenir. Dans l'humidité, les odeurs de Palo Santo, Alfajores, les machines à café italiennes, le pavé mouillé, assade, les grillades, la grisaille du mois d'août et le théâtre de rue, le maté et le petit soleil de poche dans les œillets, salgo de casa pour Arenales. L'eau de siempre, la canche et une bourse et tous les désirs qui ne savent que descendre à cavale dans les avenues Santa Fe, corrientes marchent et la place des grands-mères, la place des folles, jusqu'à se jeter dans le trouble du rio de la Plata, suicide de tous les amants à Puerto Madero, quel cadavre ira empêcher dans le port de Montevideo comme avant, comme avant. Je sais que je suis pianté, pianté, pianté. C'est la ville du tango, la ville à tango ouvert et l'exil en cinq notes, quand un bain de neum fait son entrée, Plaza d'Orrego, Plaza d'Orrego, donde nadie baila por qué llovizna. Lleven rosas de linca y San Telmo remeda un nomar otoñal, como París, bajo la lluvia. En el mercado cubierto, los curiosos caminan siglos atrás entre pilas de plato patinado, zapatos impares, antiguos mapamundis con geografías inéditas y ropa de corte excéntrico, minúsculas cucharas de platería oxidada, mil libros moteados y baules rebosantes de lóbrega joyería. Todo tiene perfume de vino cocinado y flores desgastadas. En el polvo, unas huellas de los reyes despojados de aquellos fútiles tesoros. Buenos Aires, un vinilo gigante de gardel donde siempre se puede volver. En la humedad, olores a paro santo y alfajores, máquina de café italiana, adoquines mojados, asado, tonos grises de agosto, teatros en la calle, el mate, clavellinas como pequeños soles de bolsillo y las canciones. Yo salgo de casa por arenales, lo de siempre, la calle y el voz y todos los deseos que solo saben bajar cabalgan por las avenidas, corrientes, Santa Fe, Mayo y la plaza de las abuelitas. No ves que va la luna rodando por Callao hasta echarse al agua turbia del río de la Plata. Sus idas de todos los amantes en Puerto Madero que cadáveres irán a pescar en el puerto de Montevideo como antes. Ya sé que estoy piantado, 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 la ciudad a tango abierto, el exilio en cinco notas porque un bandoneón hace su entrada. que lujo. hermoso. El recorrido que nos hizo hacer y nos trajo el recuerdo también desde que comenzó el programa de José Mugnik porque José está en Francia pero él es boedo. cada vez que puede habla de boedo. No se olvida de la mirada internacional y de todo lo demás pero él es boedo y que una francesa ¿no? nos haga esta hermosa. Esta visita poética es fantástico. Me quedé con los adoquines mojados. De todo lo que dijo me quedé con los adoquines mojados. Linda, linda imagen. Porque es una imagen que me gusta mucho en las películas y en la realidad. Quedan pocos, ¿eh? Quedan pocos pero hay, en esos barrios hay. Gracias Romina, qué lindo. ¡Qué lindo! Bueno, y traje dos cosas más. Esa era Agamondés es una poeta que nació en 1990 tiene 34 años es traductora jovencísima es traductora y es cantante es una belleza de persona le mandamos un beso gigante. Tengo así también otra rareza que es una poeta argentina Mori Ponzowy del 67 encontré un poema que me perturbó y dije voy a venir con este poema Uy, si la perturbó a usted me imagino a nosotros No, es un poema que amé y después tengo algo suave más suave para terminar mi madre había que hablar que hablar del tiempo pero qué podía importarme el tiempo si me importaban las teorías y los libros si me importaba el sexo y sobre todo el acontecer único y descomunal de mi propio corazón al lado al lado suyo nada eran las nubes y su dirección impredecible los pronósticos del observatorio Cajigal para el día siguiente como ostras en el fondo del mar cultivamos una perla de silencio entre las dos alguna vez ella intentó acercarse abrir apenas su cápsula bivalva estirar su pseudópodo hasta acariciarme pero era pegajoso y húmedo empezaba a tener los signos de la vejez y mi piel se erizaba con su tacto yo cerraba mi propia nave y hacía crecer la perla no se me ocurrió que mi pseudópodo era tan baboso como el suyo que la carne de mis brazos pronto también sería pellejos me enorgullecía de esa perla era mi grito de batalla me hacía distinta del mundo distinta de ella que solo sabía hablar del tiempo hasta que un sábado no hablo más se levantó de la cama y cayó con un estruendo desde el piso sus ojos asustados me miraban no había gritado apenas el brazo que se le movía solo golpeándole el rostro una y otra vez un coágulo dijeron los médicos después se fue calmando el brazo y muy despacio ella volvió a caminar pero nunca más habló ni siquiera del tiempo el mundo era la perla mi madre me miraba sus ojos tristes llenos de preguntas que yo no podía adivinar entonces empecé a hablarle del tiempo y fueron ráfagas fueron soles fueron cúmulos y vientos planetarios acaricí sus brazos de piel delgada una y otra vez pasé mis dedos por su pelo estábamos juntas al final de su vida mi madre empezó a hablar en mí Mori Ponsowi es argentina pero vivió muchos muchos años fuera de Argentina en el 67 qué giro qué giro qué giro íbamos para un lado y íbamos para un lado y íbamos para el otro pero sabés que ahora dije ¿por qué me fui para este lado? yo sola hago estas cosas no pero está bien está bien era yo lo relacioné bueno la imagen es una perla de silencio esa frase me pegó y después se completó ¿no? y ahora me hizo seguir cambiando el rumbo me acordé de otro poema o sea estoy conversando sola con la poesía buenísimo ¿sabés de qué me acordé? para eso está la poesía a ver a ver me acordé de un poema de Horacio Castillo que también es poeta argentino que se llama Anquises sobre los hombros es muy breve mirá esto todos llevamos como Eneas a nuestro padre sobre los hombros débiles aún su peso nos impide la marcha pero luego se vuelve cada vez más liviano hasta que un día deja de sentirse y advertimos que ha muerto entonces lo abandonamos para siempre en un recodo del camino y trepamos a los hombros de nuestro hijo muy bien qué lindo tremendo cortito y contundente es muy tremenda no, es muy tremenda las dos uno con la madre y otro con el padre y el cuerpo y yo pensaba en la pulsión escópica que decía Lacan que es una de las más fuertes en las imágenes que fuiste desgranando en todo esto y solamente se podría acompañar este momento no sé si con un whisky una ginebra o un vino por lo menos o todo eso con una autora que nos lleve a la niñez bueno dale qué te parece dale es una uruguaya Marosa y Giorgio de un libro que se llama está en llamas el jardín natal qué lindo título buenísimo miren esto fui desde mi casa a la casa de los abuelos desde la chacra de mis padres a la chacra de los abuelos era una tarde gris pero suave alegre como lo hacían las niñas de entonces me disfracé para pasar desapercibida me puse mi máscara de conejo y así anduve entre los viejos peones y los nuevos peones saltando crucé el prado y llegué a la antigua casa recorrí las habitaciones todos estaban felices era el cumpleaños de alguien por los cuatro lados habían puesto jarritas de almíbar y postales en medio de la mesa una exquisita ave un muerto delicioso rodeado de lucecillas el abuelo que siempre estaba serio esta vez se sonreía y se reía y antes de que bajase la tarde me dijo que fuera con él al jardín y que iba a mostrarme algo y allá arrojó al aire una moneda yo la vi re brillar al caer se volvió un caramelo del que enseguida salió una vara larga y florida como un gladiolo a cuya sombra yo me erguí y que creció aún más después y duró por varias semanas yo soy de aquel tiempo los años dulces de la magia muy bueno y juntamos a todos en la niñez juntamos a todos porque con la poesía es posible ¿no? claro claro a mí me vierte igual que picones siempre sale para el lado psicológico me encanta es una deformación profesional que en la política salgo para el lado del gremialismo y en la poesía salgo para lo más cercano que tengo en mi cabeza que es la psicología ¿no? es divertido pero abre muchos mundos esto no, no pero es muy fuerte el día de hoy ha sido muy intenso en general los psicoanalistas aman la poesía no, por eso por eso voy rescatando frases y como decía Federico el padre la madre la niña con esa máscara y el abuelo este y el caramelo ese juego de que la moneda se convierte en un caramelo es es brillante nos tenemos que ir ¿qué es mejor que terminar el programa así? bueno gracias Romina mirá sobre el top nos vamos un abrazo muy fuerte un abrazo para todos nos vemos nos vemos chau hasta la próxima